El club Natación Caballa se impuso este domingo en su piscina por 14 goles a 9 a Horta, líder destacado del campeonato de primera división masculina de Waterpolo. Los de Sergio Aguilera, que completaron un partidazo, se resarcieron de la derrota del pasado viernes ante Molins de Rey y recuperaron la segunda posición de la tabla. Los ceutíes estuvieron a un gran nivel tanto en defensa como en ataque ante el equipo a batir de esta temporada, un Horta que hasta la fecha solo había perdido un encuentro. Del lado ceutí los goles vinieron de parte de Abdeselam, Reguera, Fernández, Molina, Caracuel y Gómez, siendo el marcador parcial 3-2, 2-1, 6-1 y 3-5. Con este triunfo el caballa aventaja en dos puntos al quinto clasificado, el Molins de Rey, que al igual que la escuadra ceutí ha jugado un partido menos. Los de Aguilera están, por tanto, a un paso de afianzar su permanencia matemática en puestos de play-off de ascenso, que disputan los cuatro primeros clasificados de esta segunda fase de la competición. El próximo partido de los ceutíes será el sábado 23 de abril en la piscina del Molins de Rey. La victoria de los nuestros aseguraría al conjunto caballa la clasificación a falta de una única jornada.